Expulsados presentes desde el Allianz Arena, ahora vamos a disfrutar el color rojo, ya son las 6, dijimos que cada hora cambia, la próxima hora va a ser de color azul, en vivo desde el Allianz Arena, desde Alemania, los expulsados aquí en el estadio del Bayern Munich, que acaba de ser campeón del Mundial.